¿Cómo te ves de aquí a 3-4 años? Qué heavy, ¿eh? Es que es 3-4 años, dijiste, tío. Justo. Y mira dónde estamos ahora, tío. ¿Seguimos? O sea, no te imaginabas estar tal y como estás. ¿Qué cojones me iba a imaginar? Antes de comenzar con la entrevista que le he hecho a Joaquín, que personalmente creo que es brutal, os quiero comentar dos cosas. Uno, quiero felicitaros las navidades, espero que os estéis portando bien. Y dos, os quiero enseñar lo que es Sigral. Os digo sinceramente que esta promo, si no es la mejor, es de las mejores que he hecho este año. Os va a interesar seguro porque sin hacer nada vais a ganar pasta y siempre va bien que te regalen dinerico. Os voy a explicar rápidamente qué es Igral. Igral es una plataforma de cashback y códigos descuento. Os explicaré un poco más adelante qué es esto del cashback. Básicamente es una plataforma que te va a reembolsar parte del precio de compra. Cualquier compra online que hagas a través de Igral te va a generar un dinero que se te va a acumular en tu cuenta. Igral trabaja con más de 500 tiendas online, como puede ser el Corte Inglés, Adidas, Nike, Asus, Booking... Todo esto es completamente gratis y es tan sencillo como registrarse, buscas tu tienda favorita, compruebas el porcentaje que vas a generar y una vez haces la compra se te reembolsa un porcentaje del importe total. Cuando reúnas 20 euros ya puedes transferirlos a tu cuenta. Aquí no hay ni trampa ni cartón, ni va por puntos ni hostias. También tienes la posibilidad de instalar una extensión para el ordenador. Y esto es mucho más cómodo. Mientras estás navegando haciendo tus compras online, sabes si vas a acumular pasta. Y ahora os voy a explicar qué es esto del cashback y cómo es posible que Igral te regale dinero. Tú haces una compra a través de Igral. El comerciante al que has comprado paga una comisión. Igral te devuelve parte de esa comisión. Cualquier compra que hagas a través de Igral, el comerciante te va a pagar una comisión. Así de sencillo. Simplemente por registrarte, Igral te va a regalar 3 euros. Pero ojo, que si lo haces a través del link que te dejo en la descripción, te van a regalar 10. Así que si te registras, ya empiezas con 10 pavos que tienes ahí en tu cuenta. Ya sabes que si llegas a 20, los puedes retirar. La verdad que la cosa está muy interesante porque cualquier compra que hagas a través de su plataforma, vas a acumular pasta. Os dejo el link en la descripción, ya sabéis que tenéis ahí 10 pavos. Y nada amigos, ahora sí, vamos con el vídeo. Espero que os guste. Feliz año, todas esas cosas. Besos. Uy, qué frío hace. Tengo frío, pero estoy bien. Vale, pues hola. Hola. Todo grabando, ¿no? ¿Qué pasa? No, no, codo, codo. Codito. Tío, ¿y han pasado dos? Tres, tres años. Tres años, ¿eh? Además justo. Tú justos. Diciembre de 2017. Me acuerdo. Si hay alguien que está viendo esto y se siente como yo, te puedo asegurar que se va a sentir identificada. ¿Sabes qué ha sido la entrevista que más cariño ha recibido de todas las que he hecho con mucha diferencia? No me lo esperaba, sinceramente. No me lo esperaba. A veces, te lo juro, mi padre me lo dice, que se mete a leer los comentarios, tío. De verdad, ¿eh? Se mete a leerlo y le gusta porque ver que me apoyan y eso le mola un montón. Increíble. Hay casi 4.000 comentarios de los cuales uno o dos eran malos, el resto. Bueno, alguno tiene que haber. Pregunta obligada. ¿Cómo te encuentras actualmente? Después de tres años, porque estabas, esa entrevista fue un poco emo. Es durilla, ¿eh? Sí, es dura. No, bien. Es súper guay, tío. Es una cosa que estoy súper contento. No sé, es como la vida me ha cambiado un montón. O sea, estoy como diferente. ¿En qué sentidos? Cuenta, cuenta, cuenta. No sé, es que me han pasado muchas cosas, tío. Este año, aparte, ha significado mucho para mí. O sea, sé que es un año jodido, diferente, pero no sé. Para mí me ha ido bien y estoy súper contento. No sé ni por dónde empezar. Hay tantas cosas que son diferentes, tío. Ya, vale, pues vamos a empezar. Ya no haces nada para YouTube, ¿no? Es como que has cortado ahí con... A ver, es que yo ya de primeras no me siento youtuber. No... Bueno, pero te ves haciendo vídeos. ¿Cómo te ves? Es tan complicado, tío. Es que no lo sé. Sí, el canal lo cambié todo, lo quité todos los vídeos. Y bueno, ahora estoy más centrado en música, pero aún no he hecho nada. Estoy poco a poco. Porque no quiero tomármelo con prisa, quiero hacerlo con calma. Porque al final es una cosa que con YouTube me pasó eso, tío. Que empiezas haciendo algo que te mola, tío, y acaba llegando a gente que no te conoce y te dicen, ahora esto no hace gracia. Ahora estás más feo, ahora estás más gorda, ahora ya no haces vídeos con no sé quién. Y al final te acabas preocupando más por lo que quieren los demás que por lo que quieres tú mismo. Y yo no quiero eso ahora. Quiero hacer lo que yo quiera. No eras feliz, ¿no? O sea, igual al principio sí cuando empezaste en YouTube, pero... No lo sé. Por lo menos en el momento de la entrevista yo te veía... No, que va para nada. Para estas... Paro, ¿no? Pues yo tengo mis movidas y mi mierda interna, pero no es algo que comparta con nadie, sinceramente. Bueno, que sí, que estoy más contento. No me acuerdo qué decía, pero estoy más contento. En resumen. Y que en esa época estaba más jodido, sí. Porque tenía... Hacía muchas cosas, pero no estaba tan contento. No sé, es muy raro de explicar, tío. A veces la gente se piensa que por... Yo qué sé, por ser conocido, por tener más dinero, por hacer cosas que otra gente no hace, pues tu vida es la hostia. Y pues sí, pues mi vida... Yo puedo decir que mi vida era la hostia, pero no era lo que quería. No estaba contento. Me encantaba y lo aprecio y gracias a eso ahora estoy donde estoy, pero no era lo que quería. O sea, prefieres ser feliz a ganar mucho dinero. Sí, joder, y tanto. Y tanto. Y yo me sentía que no me veía como identificar con lo que hacía, ¿no? A mí no me gustaba coger una cámara y grabarme, tío. No me gustaba. A mí me gusta editar o cosas así, pero grabarme yo y verme yo y tener que subir un vídeo y tener que estar pendiente de que a YouTube funcione bien, que a la peña le guste el vídeo, que ahora estás... Oye, qué sé, tío, que ahora no hace gracia, que ahora no sé qué. ¿Te acabas? Eso te acaba consumiendo, tío, te lo juro, te lo juro. Y creo que si hay gente que ve esto y... Me cago en... ¿Qué pasa con las campanas? ¡Colega! Empiezas haciendo una cosa que te mola porque a ti te mola y acabas haciendo una cosa que no sabes ni qué es porque le mola a gente que no sabes ni quién es, tío. Es que es una mierda, te lo digo. No tienes que hacer lo que quiera Joselito 42. ¿Sabes? Me la suda, me la suda Joselito 42. Evidentemente, si has llegado a algo, es por esa persona y por esa gente que te apoya, por supuesto, y eso jamás se puede quitar, ¿no? Si tú estás donde estás es por la gente que te sigue. Pero, tío, si la gente te sigue es por quién eres tú, no por quién te hacen ser los demás, ¿no? Claro. Te hice una pregunta también que... ¿Cómo te veías en cinco años? No me acuerdo de qué dije tampoco, la verdad. Dije algo rollo que quería estar fuera de España, que quería estar en Japón o algo así, ¿te acuerdas? Me gustaría estar lejos de España, lejos de aquí, lejos de... Puede ser que, en parte, el hecho de estar mal por dentro tenga que ver incluso por dónde estoy. Yo ahora mismo estoy viviendo en un pueblo súper pequeño, cerca de Barcelona, y no me quiero ir de ahí, la verdad. Estoy súper contento, me veo ahí. A lo mejor, yo que sé, pues... Me puedo ir a Nueva York a trabajar tres meses, o a Japón a vivir tres meses, o un año, pero yo quiero estar donde estoy, con mi nueva familia de ahora, mis amigos de ahora, tío. Todo lo que tengo ahora es fuera de YouTube. O sea, pues tengo amigos como tú, como... Que tengo... Mantengo relaciones, evidentemente. Llegó un punto de mi vida que todo mi círculo, todos mis amigos eran YouTubers, y todos mis amigos no YouTubers, conocían a mis amigos YouTubers, y nunca descansas, tío. Es siempre YouTube, siempre no sé quién, no sé quién, tal. Y es como, tío, ahora estoy en una burbuja totalmente apartado de todo esto. O sea, durante muchos años lo que me pasó, tío, no he sido la persona más popular del colegio, por así diciértelo, ¿vale? Era así diferente, se rían un poco de mí, y pues siempre está acostumbrado, pues eso, a que nadie me aprecie, ¿no? Y de repente te haces conocidillo y todo el mundo te vuelve a querer, todo el mundo quiere saber cómo estás, oye, ¿cuándo me presentas a este? De repente todo es interés. Durante años todo ha sido interés y YouTube y dinero y mierdas. Y muchas falsedades. Y muchísimas, y muchísimas. Tanto fuera como dentro de YouTube, muchísimas. Y de repente llega un punto en mi vida, en 2020 empieza con que estoy viviendo en otro sitio totalmente diferente y la gente que empieza a conocer no sabe ni quién soy y a la gente que lo sabe se la suda. O sea, mis amigos de ahora, mi familia de ahora, son gente que sabe quién soy y le da igual. O sea, soy Joaquín y punto, ya está. No soy ni Joaquín Pá, ni Joaquín Puto Amo, ni el amigo de no sé quién, ni nada. Soy Joaquín. Y es quien soy y quien he sido siempre, ¿sabes? Pero hay mucha gente eso que no lo ve. ¿No volverías atrás siendo feliz como eres ahora? O sea, me explico. Si tuvieras la opción de... Nunca. O sea, me da igual lo que digas. Nunca volvería atrás. Jamás. Nunca. ¿En serio? Nunca. ¿Algún momento de felicidad tuviste? Me imagino. Pero ahora siento que tengo estabilidad. Tengo menos dinero que cuando trabajaba para YouTube. Pero soy más feliz, es que me da igual. O sea, ahora no tengo que estar preocupado. De hecho, me agobia el hecho de volver a salir en YouTube y que la gente me vuelva a reconocer y tener que volver a estar por la calle pensando en, hostia, este es más reconocido, este me siguen hasta mi casa. Tener que estar pendiente de que me llegue un paquete y me lo coja alguien, estas cosas, tío. Para borrar todo el Instagram y todos los vídeos, tienes que estar muy rayado. Estuve un buen rato aparte. No estoy rayado, simplemente es como que... No me gusta el hecho de, si ahora saco música y la gente que no me conozca, que no sepa quién soy, no quiero que vea que antes era un... No un pringado, tío, porque tampoco es así. Vaya, soy un bufón, tío. Porque al final, yo desde dentro no lo veía así, pero hay mucha gente desde fuera, te ve así, te ve como un bufón, tío. Y tú simplemente hacías lo que te apetecía. Y yo nunca he hecho nada ni por seguidores, ni por dinero. Lo he hecho por pasármelo bien, como hago todo. Yo nunca pienso las cosas, tío. Yo soy una persona que actúo. ¿Ves que no me callo yo? No puedo parar, no puedo. Soy una persona que soy pura energía, tío. ¿Has alcanzado el nivel máximo de felicidad? No lo sé, eso no lo puedes saber. Es como si me preguntan si he estado enamorado. Pues te diré que sí, pero a lo mejor dentro de un mes aparece otra persona y me enamoro más. Es que no lo sé, tío. Yo no sé si he alcanzado la felicidad, pero estoy contento y me basta. Me basta, tío. Hablábamos en la entrevista también de otros compañeros youtubers. ¿Sigues manteniendo relación con compañeros youtubers? Sí, de hecho trabajo para uno. Trabajo para... Bueno, no sé. A ver, tampoco es ningún secreto, pero no me gusta decirlo. Pues no lo digas. Que no es secreto, que lo dice él, lo dice él. Ah, vale. O sea, con Auron, yo le edito todos los vídeos del canal secundario de Twitch. Pasa que el cabrón ahora ya no juega nada y ya no tengo nada que editar. Pero todo lo de Among Us, todo lo de Karmaland, todo de GTA. Bueno, GTA me he dado un poco de palo, la verdad, porque son muy largos, pero era muy divertido. Mucho más cómodo, ¿no? Detrás de las cámaras. Tío, estoy en las cámaras. Sigo teniendo contacto con la gente a la que he admirado durante años y han sido mis compañeros, tío. Y, bueno, pues eso, tengo menos dinero, pero tampoco tengo poco dinero, ¿sabes? Voy contento, tío. Puedo pagar mi alquiler, que es lo que necesito, y hacer cosas con mis amigos. Y no necesito nada más. No necesito nada más, tío. Seguramente habrá gente que esté en la misma situación que estabas tú cuando grabamos aquel vídeo. Sí, seguramente. ¿Qué consejo les darías? ¿Cuál fue tu click para decir, se acabó, voy a hacer lo que me dé la puta gana? Te lo juro, un día me levanté y es como, durante muchos años me he intentado dejar de morder las uñas. He dicho, mañana empiezo, o venga, o me las pinto de negro para no mordérmelas, o me echo un líquido, o no sé qué. He probado a hacer cosas y, de repente, un día, dejé de hacerlo. No lo pensé, simplemente dejé de hacerlo. No me dije, venga, a partir de ahora no me las muerdo más. No, no, no. No tenía ganas. Soy muy especial, pero no soy mala gente. Esa es la palabra. Quizás eres muy especial. Todos somos especiales. Todos. También están los buenos y los malos. Y tú no eres de los malos. Gracias, tío. Oye, vamos, ¿te invito a una paella o qué? Que esto la gente no lo sabe, que ayer tuve que pagar una puta cuenta de 120 euros que me tocó los cojones de invitar a unos que no conocía de nada. Esto igual lo con... No, 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 no lo voy a contar. Realmente no pasa nada, no los conocías. Es que, aunque lo vean, ahora los conoces, pero en el momento no los conocías. Bueno, apañado. Oye, gracias por invitarme otra vez. ¿Quieres despedir el vídeo? Adiós. Es que estoy un poco cortadillo, la verdad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.